11 de 10 Lo has conseguido Si Si Yo no se que estoy haciendo pero me está llamando Mucha gente para que cierre Pues entonces es que es hora de cerrar ¿Quieres que cierre? No que quiera que cierre, es que deberías hacerlo Mira Alfon No, yo estoy bien Ya pero estás bien en plan tío estoy bien O en plan estoy bien Estoy bien Estás en plan tío estoy bien Vale, ¿qué quieres ¿Qué quieres a cambio de que cierres streaming? ¿Quieres que cierre? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres a cambio? Nada, si quieres cierro Deberías cerrar stream ¿Quieres que cierre? Deberías cerrar stream ¿Sí? Cerramos stream, sí Cerramos No tengo sueño pero cerramos stream, sí Si hablamos Pero cerramos stream ¿Qué pasa? ¿Qué? Cierro stream Sí No voy a decir ninguna locura Vale, cierro Cierro Sí, me acaban de llamar Dicen que cierres stream ¿Quién te ha llamado? Gente Vale, pues tienes razón esa gente ¿Y tú? Vamos a cerrar stream Tú y yo Y seguirnos quedamos aquí pero fuera de stream Pero es que ¿para qué? O sea, en plan Yo fuera de stream O te vas a mimir O te vas a mimir Vale Vas a mimir O sea, o Chiqui nos quedamos aquí pero cerramos stream Vale, cerramos stream ¿Vale? Vale Bien Cerramos stream Bueno chicos Me censuran Vale No ha pasado nada Es que no ha pasado nada peligroso Tiene miedo Me tiene miedo Cerramos, cerramos Sí, sí Vamos a cerrar stream O sea, vamos a cerrar stream Os censuran a vosotros A mí no Vale chicos No os preocupéis Vale Nos vamos a descansar ¿Sí? Nos vamos Mañana hablamos Os hago una raid ¿Tú vas a hacer stream? ¿A quién? Sí, no, no Sí, yo cerro stream contigo Venga Sí Pero es más peligroso aún Da igual No importa Yo te cuido Vamos a ver A quien tú quieras Mira, está Yaki Por ejemplo Y Darkoth también está Darkoth Lo hacemos a Darkoth Lo hacemos a Darkoth